Y seguimos actuando para todos, aquí en Sin Frontera por Canal 2 esta noche. Estamos escuchando este tema que se titula Tapecito y así lo escuchamos, suenan las acordeones aquí, a ver escuchamos. Lindo, lindo. Siempre juntos por la senda que la vida nos marcó, así soñamos nosotros desafiándole al destino, recorriendo mil caminos de amor, esperanza y fe, seguiremos siempre juntos al querido Chamamé. Lindo Chamamé para bailarlo. Saludamos de la gente de Colonia Macía que hoy nos pedían un tema para ellos. ¡Complacemos pedido, complacemos pedido en la noche! ¡Eliseo Castillo! Este tema se lo dedicamos al amigo Cocho Escobar. Se llama Eliseo Castillo, este hermoso Chamamé, una razón debe haber para que lleves este nombre, seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial, honrado a carta cabal, recto y además sencillo. Por eso, eliseo Castillo, Carlitos Cargú, hoy te quiere recordar. Así, los enganchaditos chavameseros. ¡Mira lo que son las cosas, lo que a mí me sucedió, la vaina de mis amores, y eso a vos a mí me dejó, con mi sueldo de mensual, yo tenía que pagar, la libreta, el alquiler, agua, luz y el celular, que la bota, el anillo, la poliera y los zapatos, el perfume y ese kit, los antíocos y ese auto, con mi sufre y mi bolsillo. Y ya se siente contenta, que a la vera nunca chiria, pero siempre se lamenta, y como saben decir, amor con amor se paga, aquel que pago soy yo, y yo me quedo sin nada. ¡Mira lo que son las cosas, lo que a mí me sucedió, la vaina de mis amores, y eso a vos a mí me dejó, con mi sueldo de mensual, yo tenía que pagar, la libreta, el alquiler, agua, luz y el celular, que la bota y el anillo, la poliera y los zapatos, el perfume y ese kit, los antíocos y ese auto, como sufre mi bolsillo. Y ya se siente contenta, que a la vera nunca chiria, pero siempre se lamenta, y como saben decir, amor con amor se paga, aquel que pago soy yo, y yo me quedo sin nada. ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! ¡Espectacular muchachos!